Otorguemos oportunidades. La campaña de T13 Noticias y la Rectoría Santa Catalina continúa y espera que usted como televidente participe en dicho evento que busca recaudar útiles escolares para los más necesitados. Creo que estas campañas que T13 Noticias está promoviendo nos recuerda el sentido de la solidaridad y de ayudar. Es un sentido también cristiano. Cristo nos lo ha enseñado en su evangelio. Él no dio, sino Él se dio. O sea, es un darse. Así que de verdad, gracias por la generosidad y motivarles a que nos apoyen para que podamos seguir ayudando. Un cuaderno, un lápiz o un borrador. Lo que esté en sus posibilidades. Lo importante es ayudar a aquellos que menos tienen para cambiar su futuro y el de este país. La Rectoría Santa Catalina será la encargada de recibir todos los donativos para luego llevarlos a aquellos lugares donde más se necesiten. ¿Dónde está ubicada y cómo puede comunicarse con la Rectoría? Puede ser aquí en la Rectoría de Santa Catalina, Quinta Calle, Cuarta Avenida de la Zona 1 o al 22320849. Pues han traído lápices, cuadernos, borradores, lapiceros, crayones, incluso han traído papeles con los que se hacen distintos trabajos manuales, incluso cartulinas. Así que ha sido una variedad donde hemos encontrado esa ley. Y incluso un cuaderno de solfa, cuadernos de solfa nos han traído otras personas para lo que es la materia de la música. Así que hemos tenido esa apertura y la gente también ha respondido con mucha generosidad en este momento.